El teo que sigue es básicamente una introducción a los Evangelios en general, como género, y también una cuestión que ha afligido a los eruditos durante los últimos dos siglos, dos siglos y medio, que es la cuestión del problema sinópico, pues vamos a empezar hablando del género Evangelio. El género Evangelio fue una creación de la Iglesia, diferente a la Pístola, o diferente a Apocalíptico, es un género nuevo, no es una categoría preestablecida. A la mitad del segundo siglo, ya estos libros que llamamos los Evangelios, ya estaban llamándose Evangelios. El ejemplo más temprano que tenemos es Justino Mártir, ahí más o menos por el 150, él hablaba del culto cristiano, y ahí leían las memorias de los apóstoles, que en otra sección, él llama las memorias de los apóstoles, Evangelios. Y a finales del segundo siglo, los cuatro ya eran considerados como los únicos autoritarios, al par con la Escritura del Antiguo Testamento. Ya consideramos esto un poco con respecto al canón del Nuevo Testamento, pero aquí enfocándonos específicamente en los cuatro Evangelios. Y en Leo, también, él comparó los cuatro Evangelios, aquí un poco, ¿qué será? Alegóricamente, a los cuatro, las cuatro esquinas del mundo, los cuatro vientos, los cuatro pilares de un edificio. Entonces, aquí estuvo inventando. Sin embargo, el punto importante para nosotros es que, ¿cuántos vientos hay? Hay cuatro y no hay cinco, o sea, hay cuatro y hasta ahí. ¿Cuántas direcciones? Hay norte, sur, este, oeste, o sea, hay cuatro y no hay más. Un edificio cuadrado, pues tiene cuatro columnas en las esquinas, hay cuatro y no hay más. Entonces, no enfocándonos en su interpretación, más bien, enfocándonos en el hecho de que hay cuatro y solo hay cuatro. Clemente de Alejandría, él citó otros, como el Evangelio según los egipcios, pero él distinguió, él dijo, estos son los autoritarios y estos son otros. Entonces, Tassiano, ya hablamos de su Día Teserón, que es su armonía de cuatro Evangelios. Entonces, otra vez, no hizo armonía de cinco, ni de tres, hizo de cuatro. Y estos cuatro Evangelios nos dan casi, casi toda la información que tenemos acerca de Jesucristo. Digo casi, ¿por qué? Porque en otras partes del Nuevo Testamento hay algunos detallitos, como cuando Pablo cita a Jesucristo, es mejor, más bendecido dar que recibir. Es un dato que no tenemos en los Evangelios, pero podemos decir 99.1 porcentaje de la información que tenemos acerca de Jesucristo viene de estos cuatro libros, los cuatro Evangelios. Ahora, ¿por qué nació o creció o surgió la necesidad de los Evangelios? En el oriente, en la antigüedad, la transmisión oral era muy importante y era bastante efectivo. A lo mejor para nosotros no tanto, porque no tenemos la misma cultura de memorizar y de repetir. Y la verdad, hoy en día, si yo pido que un grupo de estudio bíblico memorice un versículo, o sea, se espantan y empiezan a decir, yo no puedo, yo no puedo memorizar. Ahora, no creo que sea cierto, pero no tenemos esa capacidad de que antes saben porque ya no nos entrenamos como ellos se entrenaban. Y la necesidad de un documento escrito surgía después de la muerte de los testigos oculares. Porque era en lugar de, o sea, lo mejor es que, es tener un testigo oculares. Luego ya que él muera o ella muera, pues ya debemos tener algo escrito. Entonces no era tan necesario en esa cultura tener cosas escritas. Y bajo este esquema oral, si la iglesia hubiera quedado solamente en Judea, ahí entre los judíos, no habría habido tanta necesidad de documentos escritos durante toda la edad apostólica. Es decir, durante básicamente todo el primer siglo. Porque era la época apostólica, ¿no es cierto? O sea, tradicionalmente Juan murió a finales del primer siglo. Entonces podrían haber estado contentos, ahí, con sus testigos oculares, diciéndoles exactamente lo que pasó. Sin embargo, la iglesia expandió rápidamente. Y rápidamente empezó a entrar en lugares extraños, extranjeros. Primero entre los samaritanos, y luego entre hasta los gentiles, y Felipe, y luego Pablo, predicando el Evangelio, fuera de los confines de Israel, y hasta en Asia Menor, y este, ya había una necesidad. Los apóstoles y los otros testigos oculares no podrían estar en todos lados para decir, esto es lo que pasó, y esto es lo que Cristo dijo. Por lo tanto, la necesidad de unos documentos escritos, surgió a una temprana edad. A una temprana edad. Y Lucas registró, si vemos el primer versículo de Lucas, encontramos que, él está reportando que hubo intentos, varios intentos, de hacer documentos escritos. Dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Pues aquí está diciendo, era algo que surgió muy rápidamente, y muchos intentaron hacerlo. Bien, la naturaleza de los evangelios, ¿cómo son? ¿Qué son? La misión de la iglesia determinó la naturaleza de los evangelios. No el contenido. Y déjenme enfatizar eso, porque vamos a ver más adelante, con la crítica, muchos de los críticos dicen que la misión de la iglesia y la teología de la iglesia formó y creó, hasta inventó el contenido, los hechos que están ahí. Yo no estoy hablando de esto, estoy hablando de la naturaleza, más bien de la estructura, del arreglo de los evangelios. ¿Qué quiero decir con eso? No son biografías de Jesús. No registran la mayor parte de su vida. Una biografía sería muy mala biografía, si solamente cubriera, que sería la décima parte de la vida de alguien. Así como los evangelios cubren, más o menos, la décima parte de la vida de Jesús. No son historias neutrales tampoco. Y no pretenden ser historias neutrales. Simplemente un reporte, un relato de los hechos. Y ahora, pongan paréntesis aquí, que no existe. No existe tal cosa. No existe una historia neutral. No existe un reportaje neutral. Todos tienen una agenda. Y los evangelios tienen su agenda. Y no nos apena decirlo. O sea, ellos tenían su propósito en escribir estos cuatro relatos. Y es significativo el hecho de que se adoptó la misma palabra, el mismo nombre, para describir el mensaje cristiano. ¿Lo llamamos qué? El evangelio. Y estos cuatro libros. Y cuando hablamos del evangelio, estamos hablando no simplemente de una noticia como si fuera algo neutral. Estamos poniéndole una palabra de calificación, de calidad. Estamos diciendo buena noticia. Una buena noticia que estamos anunciando porque queremos que tú creas esa buena noticia. Entonces, hay un propósito. Hay una agenda. Y estamos calificando. Estamos diciendo es buena. Entonces, no es neutral. Es una predicación. Es una evangelización. Entonces, el nombre ya es significativo. Y registra o revela el propósito de los libros. Es evangelizar. Como digo, no son neutrales, son evangelísticos. Entonces, los evangelios demuestran un interés desmedida, podríamos decir, en la muerte y resurrección de Jesús. Marcos es el más exagerado, si podemos decirlo así. Él dedica la tercera parte de su escrito a una semana, a los últimos eventos de la vida de 33 años. Entonces, como biografía completamente distorsionada, pero no es biografía. No es historia. Precisamente, historia como estamos acostumbrados. Es histórico. O sea, quede claro esto. Pero es otro género. Los otros evangelistas dedican poco menos a estos mismos temas. Así que, ¿qué es un evangelio? Un evangelio es un relato escrito para promulgar. Y aquí está la agenda. Para promulgar el mensaje acerca de Jesús, especialmente su muerte y resurrección. Es su propósito. Es su razón de escribirse y su razón de existir. Y hasta la fecha entendemos eso, ¿no? Cuando queremos evangelizar a alguien, le damos un evangelio de Juan. Le damos un evangelio de Lucas. Un evangelio de Marcos. Quizás de Mateo. Dependiendo del caso. Porque sabemos que este libro en sí tiene su propósito inherente. Y su propósito es proclamar a Cristo, especialmente su muerte y resurrección. Y la falta de neutralidad, y quiero seguir subrayando esto porque vamos a meternos en el lío de la crítica. La falta de neutralidad no milita en contra de la autenticidad de lo que reportan. No son necesariamente contradictorios. A veces sí, o sea, a veces hay conflicto de interés, decimos. Y ese conflicto de interés, esa agenda escondida de la gente puede distorsionar los hechos. Pero aquí no es una agenda escondida. O sea, es una agenda completamente abierta. Y diferente a lo que los críticos van a decir, la teología de la iglesia no determinó los hechos. Más bien los hechos determinaron la teología de la iglesia. Entonces, no es contradictorio decir que hay una agenda muy obvia y es también historia auténtica. Y otra vez repito lo que ya dije, si la neutralidad fuera requisito para escribir una historia, no existirían historias. Todos los historiadores tienen su perspectiva, ¿no? Y los honestos admiten su perspectiva. Y otros pretenden ser observadores neutrales, cosa que no existe. Le preguntaron a Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Le preguntaron, señor Churchill, ¿usted tiene miedo de cómo usted va a salir en las historias? Y en la historia de Inglaterra. Y él dijo, no, no tengo miedo porque yo propongo escribir la historia. Y lo hizo, o sea, uno de esos, o sea, su magnum opus es la historia de los ingleses. Y pues, él aparece ahí, ¿no? Entonces, él tiene su perspectiva y a lo mejor ahí hay una pequeña distorsión en algunos detalles, puede haber. Pero no hay historia neutral. Pero los evangelios mejor aún que Winston Churchill, ¿no? O sea, porque él tenía su perspectiva muy personal y ellos no estaban promoviéndose a sí mismos. Bien. Categorías de los evangelios. Hablamos de los evangelios sinópticos y hablamos del evangelio de Juan. Tres sinópticos y sinópticos es, este, de griego, es, este, de la visión, la óptica, como decimos aquí, y en común. En griego, diferente en español, sin quiere decir con, ¿ok? Entonces, este, cuando hay un prefijo sin, es con, algo en común. Y nosotros todavía tenemos esas raíces griegas y tenemos muchas palabras, simpatía, es sentir algo en común. Entonces, todavía tenemos eso. Pero el prefijo en sí, sin, quiere decir como, algo en común. Entonces, sinópticos, una visión en común. Y esta visión en común que tienen, provocó lo que se llama el problema sinóptico. Ahora, vamos a hablar de este problema sinóptico. Y primero quiero reflexionar un poquito en esta descripción de la situación. Nosotros podemos apreciar, si nos sentamos, y esto me pasó a mí, cuando me convertí a Cristo como joven, empecé a leer la Biblia, me dijeron que yo debía leer la Biblia, empecé a leer la Biblia. Y luego llegué, no sé si haya empezado, o no me acuerdo dónde haya empezado yo. A lo mejor empecé con los evangelios. Leí Mateo, emocionante. Leí Marcos, y dije, hay cosas aquí que me suenan. Creo que acabo de leer esto en Mateo. Y luego leí Lucas, y dije, yo me acuerdo que algunas palabras exactamente como estas. Yo como un ignorante en la Biblia, pero, o sea, a simple vista, yo podría ver que había cosas hasta verbatim, o hasta palabra por palabra en Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, aún el cristiano más sencillo como yo era, y este, como nuevo, yo podría apreciar que hay una relación ahí, una semejanza ahí bastante fuerte, pero luego vi que Mateo, muy diferente que Marcos, y Marcos muy diferente que Lucas, o sea, su estilo y cosas que son, la iglesia siempre ha detectado. Ahora, el llamar esta situación problema, ya la describe negativamente. Entonces, esta descripción no es neutral. Al decir el problema sinóptico, ya estamos calificando una situación, y estamos diciendo que es algo que tiene que solucionarse. Un problema, ¿qué haces con un problema? Tienes que solucionar un problema. ¿Una situación? ¿Qué haces con una situación? Depende, ¿qué tipo de situación? ¿No? Pero ya lo etiquetas diciendo que esta situación es un problema, pues esto ya tienes que hacer algo para solucionar. Y el llamarlo así, luego ocupó dos siglos de erudición de investigación académica. Pero yo me pregunto, ¿qué tal si la hubieran llamado otra cosa? La maravilla sinóptica. ¿No? Algo así, o sea, en lugar de estar quizás solucionando un problema, a lo mejor habrían estado, no sé, alabando, apreciando, haciendo tomos acerca de qué maravilloso es, así algo como Ireneo hacía. Entonces, ya podemos ver una tendencia aquí, una tendencia académica. Entonces, ya podemos ver que es una cuestión tendenciosa, es simplemente decir el problema sinóptico. Y, como digo, esta perspectiva, podemos decir negativa, sobre la situación sinóptica, determinó y podríamos decir distorsionó mucha de la investigación durante los siglos XIX y XX. ¿Cuál fue la solución, si podemos decir solución, de Tassiano? Pues simplemente armonizar. Y en el oriente, durante mucho tiempo, en lugar de tener los cuatro evangelios, ellos dependían del diatecerón de Tassiano. Entonces, fue un tipo de, podemos decir, solución a la cuestión de tener cuatro evangelios, y tres de los cuales muy parecidos, pero diferentes, en algunos sentidos. Calvino, el famoso Juan Calvino, que escribió comentarios sobre casi todos los libros de la Biblia, él hizo, en un sentido, lo mismo que Tassiano. Bueno, él escribió un solo comentario sobre una armonía de los cuatro evangelios. Él no se preocupó con la cuestión de orígenes, ni siquiera de la relación entre ellos, o sea, la relación, la dependencia literaria entre ellos. Él no se preocupó por eso. ¿Por qué? Porque no era un problema todavía. Es un problema moderno. No era un problema durante, podemos decir, diecisiete siglos de la iglesia. Ya está... Ah, bien. Ok, gracias. Bien. Y no era un problema hasta el surgimiento del racionalismo en el siglo XVIII. Y ahora tenemos que hablar un poco de racionalismo, porque ya hemos visto que todo este problema está en un contexto de... O más bien, esta situación ya se convirtió en un problema, y se convirtió en mayor parte por un cambio, no en los evangelios, por supuesto, un cambio en la mentalidad occidental. ¿Cómo era la persona medieval? La persona medieval era creyente, en Europa, hablando de creyente, casi todos católicos romanos vivían en un universo que era un lugar impredecible y hasta en contra, hostil. Las cosas pasan, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. ¿Y quién puede conocer la voluntad de Dios? Entonces era un lugar temporal, un lugar donde estábamos de paso, para llegar a un destino, y en el sistema medieval, un destino no muy seguro, porque en el sistema católico romano medieval, pues el fin del viaje no estaba muy seguro. Bien, luego viene la ilustración. Primero, pues el renacimiento, pero el renacimiento, pues todavía la gente quedaba... O sea, la reforma protestante fue un efecto de renacimiento. Renacimiento no fue un rechazo de la mentalidad creyente, o sea, de confianza. Sin embargo, más adelante viene otro movimiento intelectual, en el siglo XVIII, la ilustración. Ahora la mentalidad del hombre ilustrado, o la mujer ilustrada, consideraba el universo un lugar ordenado, un lugar donde estamos en casa, ordenado por leyes naturales. Y esas leyes tienden a nuestra felicidad. Están aquí para nuestra felicidad y nuestra prosperidad. Entonces, no es un lugar en contra nuestra, es un lugar, pues, simpático. Un lugar que podemos entender. Un lugar que podemos, por medio de la ciencia, hasta dominar. Poniéndonos en armonía con esas leyes naturales. El racionalismo exaltó la razón humana. Y después el romanticismo exaltó el sentimiento humano. Pero tanto en el racionalismo, que fue primero, y luego el romanticismo, que fue después, como una reacción contra el racionalismo, el hombre es la medida de todo. Homo mensura. El hombre es medida de todo. Y en el racionalismo, la razón descubre y mide toda la verdad. Entonces, vamos a ver cómo esto afecta la fe cristiana. Como todavía se respetaba la fe cristiana, o sea, pocos querían levantarse y decir, somos ateos, ya no creemos nada de Jesucristo. Querían ya, pues, como occidentales, considerarse cristianos. Querían, por lo menos, que Cristo estuviera de su lado. Y querían seguir, en un sentido, con la bandera cristiana. Hubo intento, sin embargo, de racionalizar y de naturalizar el cristianismo, restándole, sobre todo, elemento milagroso. Porque el milagro, para un hombre ilustrado, es una anomalía. Es romper con las leyes naturales. Y las leyes naturales son soberanas. O sea, Dios puso las leyes naturales y nadie juega con esas leyes naturales. No pueden violarse, según esa mentalidad. Entonces, un milagro es una vergüenza. O sea, tener un libro con milagros es como algo primitivo. Entonces, lo que querían hacer es prestarle esos elementos primitivos, primitivos, milagrosos, para actualizar, para modernizar, para racionalizar, para naturalizar el Evangelio. Y el deísmo fue un fuerte intento de hacer todo esto con la fe cristiana. Redujo la fe a dos elementos. Creencia en el Creador y la preocupación por el bienestar de los demás. Entonces, en un sentido, podemos escuchar aquí los dos mandamientos mayores, ¿no es cierto? Amar a Dios, amar a prójimo. Sin embargo, ¿qué pasó? O sea, ¿hay necesidad aquí de Jesucristo? Pues no tanto. Pues no, no hay. Milagro, pues es algo primitivo. Ya hemos rescatado el cristianismo de esas cosas primitivas. Y, ¿qué era Jesucristo? Querían que Jesucristo estuviera todavía de su lado. Jesucristo era el maestro de estas ideas. Pero luego, los cristianos querían convertir a Cristo en algo que no era. Querían tenerlo ahí haciendo milagros. Querían demostrarlo como el Mesías y resucitándose y todo eso. No, eso fue una perversión después, según esa mentalidad. Y la revelación especial, la Biblia, ya no tenía mucho lugar. ¿Cómo vamos a describir toda la verdad? Razonando. Y, entonces, una revelación como la Biblia, si confirma lo que nuestra razón nos ha enseñado, perfecto. Pero si introduce esos elementos ágicos, esos elementos primitivos, esos elementos que rompen con las leyes naturales, pues eso ya no tiene lugar. Entonces, la religión natural y racional era suficiente. Pero todavía aquí bautizaba esa religión con el nombre cristiano. Y la postura del investigador racionalista es crítica y autónoma. Autónoma, que autónoma significa ¿qué? Auto-le-le. O sea, yo soy mi propia ley. Yo soy independiente y yo puedo investigar independientemente. No dependientemente. O sea, en la iglesia medieval, en la iglesia reformada, la postura de los investigadores de la Biblia, ¿qué era? Una dependencia de Dios y una sumisión a la palabra de Dios. Ahora es al revés. Pues la palabra de Dios, yo la juzgo, y ya no es palabra de Dios precisamente, la Biblia, los escritos, yo los juzgo y yo los mido y yo veo que yo puedo detectar ahí de verdad. Entonces, pueden ver un cambio de 180 grados de mentalidad entre el mundo medieval y el mundo ilustrado, podemos decir. Bien, muchos eruditos asumieron esta postura al estudiar la Biblia. Y lo que querían hacer era regresar detrás de los libros canónicos. Hasta ahora, la preocupación era ¿qué? Entender los libros canónicos. Y era el intento de, pues, Calvino, haciendo sus comentarios sobre casi todos los libros de la Biblia. ¿Qué enseña? ¿Y qué debemos entender aquí? Pero ahora es, ¿qué hay detrás de eso? Vamos a ver de dónde vinieron para redescubrir el cristianismo primitivo y al Jesús histórico, en su condición prístina, antes de la entrada de todas esas cosas milagrosas y toda esa teología para ellos posterior. No todos los eruditos asumieron esta postura, pero esta postura determinó la dirección de las investigaciones bíblicas. Y de repente, los, si podemos decir, creyentes en sentido histórico, o sea, tradicionales, con una postura de dependencia de Dios y respeto por la Biblia como palabra de Dios, de repente, todos ellos estaban contra la pared, teniendo que defenderse del peso académico en, primero, van a ver muchos nombres aquí, pero van a ver muchos nombres alemanes, para empezar, y luego algunos nombres ingleses, y así, si era, en Alemania, pues, nació mucho de esto, y luego en Inglaterra, algo. Pero, pero, el peso, o sea, esta ola, como empapó la mayoría de las universidades y también muchos de los seminarios teológicos. Cuando estas ideas filtraron por medio de los seminarios y las universidades, tuvieron un efecto devastador en las iglesias protestantes históricas. También fue afectada la iglesia católica romana, sin embargo, no tanto, y la razón por la cual no fue tanto es obvia. La iglesia protestante histórica, su base, su autoridad única, ¿qué es? La Biblia. Y en la iglesia católica romana, ¿cuáles son sus bases?, sus dos bases, la Biblia y la tradición, y están al par. Entonces, este, pues, si la iglesia católica tiene dos pies ahí, es una postura que hemos criticado en otro curso, ¿no?, que no es la postura que se debe tener la iglesia, pero, sin embargo, históricamente hablando, si tienen dos pies y les quitas un pie, pues todavía puede estar de pie, ¿no? Pero si estás sobre un solo pie y luego juegas con ese pie, quitas ese pie, pues ya puedes ver que tan tremenda puede ser la caída. Entonces, el efecto fue devastador en las iglesias protestantes históricas. Vamos a hablar un poco del material, del así llamado problema sinótico, pero todavía lo pongo así en comillas, porque, como digo, es una descripción tendenciosa de la situación de los evangelios. Entonces, aquí está el material, los sinópticos, primero, los sinópticos compartan una estructura en común, diferente a Juan. En general, hablan del bautismo y la tentación de Jesús, luego hablan del ministerio en Galilea, luego el par de aguas de los tres evangelios es la confesión de Pedro, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo. Y luego, el viaje final a Jerusalén, y luego la condenación, crucifixión y resurrección de Jesús. Es el orden de los tres evangelios sinópticos, es su visión en común. Y también, compartan, o comparten, perdón, aquí hay algunos errores, tenemos que practicar la crítica textual. Bueno, estuve terminando esto anoche, y comparten estilo y lenguaje. La sanidad del leproso. Y aquí la semejanza no es solamente al nivel de contar la misma historia, es al nivel del estilo de contar la historia, y hasta a veces el mismo lenguaje. Y a veces es palabra por palabra. Hmm, esto es sospechoso, ¿no? O sea, ¿cómo pueden estar usando exactamente las mismas palabras en estas...? Aquí hay unos ejemplos, la sanidad del leproso, la cuestión de la autoridad de Jesús, el discurso escatológico, algunos elementos de ese discurso que tienen en común muy semejantes, y luego otros que no, y luego la petición de José de Arimatea, cuando él pidió el cuerpo de Jesús, o sea, ahí como el mismo lenguaje en los tres. Luego, hay similitudes entre, a veces, dos de tres evangelios. Entonces, a veces hay similitudes entre los tres, y luego hay similitudes entre dos de los tres. Sobre todo, hay mucho material en Mateo y en Lucas, que no se encuentra en Marcos. Pues muchas veces, Marcos es el más corto, y luego Mateo y Lucas más grandes, y hay mucho material que ellos comparten entre ellos, que no está en Marcos. ¿De dónde salió? La mayor parte del material compartido por Mateo y Lucas, se trata de la enseñanza de Jesús, no de narrativa, o sea, no de eventos, más bien enseñanza, o de la pasión. Entonces, aquí la información parece que, la información que ellos tienen que Marcos no incluye, es enseñanza de Jesús que Marcos no incluyó. Pero, a veces, la similitud extiende hasta el lenguaje. Pues, hay ejemplos, no sé si valga la pena leer algunos de esos ejemplos, o ya están muy familiarizados, pero aquí, en Mateo y en Lucas, tenemos el relato de la predicación de Juan el Bautista. Y ahí es verbatim, de palabra por palabra. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, etc. Entonces, es como un relato de un sermón, casi, casi, palabra por palabra. Sin embargo, si fuera así, a lo mejor sería un problema más o menos fácil de solucionar. Sin embargo, unas dificultades entran porque hay divergencias importantes entre los sinópticos. Algunos relatos que tienen en común son muy diferentes en su lenguaje y en su ubicación en la cronología. Entonces, a veces es el mismo evento, pero no está en el mismo lugar. Y el lenguaje es muy diferente. ¿Qué pasó? Los tres sinópticos, también, y sobre todo Mateo y Lucas, a mucho menor grado, Marcos, pero los tres tienen material propio, que no está en ningún otro evangelio. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús. ¿Qué tal el nacimiento de Jesús en Marcos? No hay, no está. O sea, empieza ya con Juan el Bautista. Entonces, Marcos llega hasta, pues, Cristo ya es adulto, y está por bautizarse y empezar. Y luego tenemos en Mateo y Lucas, el nacimiento de Jesús, pero muy, muy diferentes, muy distintos. No digo contradictorios, pero Mateo tiene su información y Lucas reporta otra información. Y luego, cuando tiene material en común, frecuentemente hay más acuerdo entre Mateo y Marcos, o entre Lucas y Mateo, pero menos frecuentemente entre Mateo y Lucas. Entonces, si pudiéramos decir dos contra uno, aunque no es contra, pero a veces es, Mateo y Marcos están de acuerdo en detalles, y pues, Lucas tiene otros detalles. O a veces, o a veces, Lucas y Marcos están de acuerdo en detalles, y Lucas no, ah, perdón, y Mateo no. Y no muy frecuentemente están en desacuerdo, como digo, o sea, no están en acuerdo Mateo y Lucas contra Marcos. O sea, esto no es algo muy común. Ok. Y muchos han concluido, y podemos apreciar la razón por esta conclusión. Muchos han concluido que la única forma, y aquí a veces se ponen dogmáticos, la única forma de explicar lo anterior es por medio de algún tipo de dependencia literaria. Es decir, que tenían que tener, para que hubiera este acuerdo, y también este desacuerdo, tenía que haber habido información escrita que ellos estaban utilizando. Por lo tanto, surgieron muchas teorías para explicar esa dependencia. Y aquí estamos entrando en lo que se llama la crítica de las fuentes. En la segunda hora vamos a estar comparando la crítica de las fuentes, la crítica de las formas, y la crítica de redacción. Pero aquí estamos hablando de la primera crítica que surgió. La crítica de las fuentes. Es decir, ¿cuáles fueron las fuentes, los recursos literarios, escritos, que Mateo, Marcos y Lucas utilizaron para hacer sus evangelios? Bien. Aquí unos ejemplos, y aquí estoy incluyendo unos nombres. No tienen que memorizar estos nombres. Aunque algunos de esos nombres van a brincar, porque son algunos nombres como Westcott, que conocimos hace ocho días, en cuestión de la crítica textual del Nuevo Testamento. Pero, bien, vamos a ver algunos. Y van a observar que son nombres o apellidos alemanes o a veces ingleses. Entonces, el Evangelio de los Nazarenos, Jerónimo, más o menos por el año 400, mencionó que existía el Evangelio de los Nazarenos, que todavía existía según Jerónimo en el año 400. No tenemos copia, no tenemos fragmento, no tenemos nada. Nada menos tenemos mención de Jerónimo, de ese libro. Y Lessing, G.E. Lessing, propuso este Evangelio en Arameo, del cual los otros Evangelios tradujeron. Y luego, Eichhorn complicó el asunto, y él dijo, sí, había ese Evangelio primordial en Arameo, y luego había nueve diferentes Evangelios traducidos del original. Mira, pues, una teoría interesante, porque Jesús hablaba con sus discípulos, lo más probable, ¿en qué idioma? En Arameo. Entonces, sus dichos originales en Arameo, los relatos entre los judíos originalmente en Arameo. Entonces, pues, tiene algo de, podemos decir, algo de sentido, una idea así. Sin embargo, nunca han existido, o sea, no hay ningún residuo, no hay ninguna evidencia de la existencia de ese documento. Luego, Schleiermacher, un nombre muy importante en la historia de la crítica del Nuevo Testamento. Él propuso que los apóstoles habían escrito fragmentos, como cada uno. Pues, cada uno tenía su, no sé, diario, ¿no? Y, pues, escribía sus fragmentos. Y luego, estos fragmentos fueron coleccionados en antologías. Y luego, estas antologías formaron la base de los Evangelios sinópticos. Ahora, otra vez, es una teoría que dices, puede haber pasado, ¿no? O sea, no es contra, contra, contra sentido, o sea, podría haber pasado. Pero otra vez preguntamos, ¿qué evidencia hay de que esto es lo que pasó? Y, pues, evidencia no hay. O sea, es una, es una teoría. Oral, y aquí varios, Herder, Geisler, Westcott y Wright, promovieron la idea de que el Evangelio original era oral, en arameo. El cual, los cuatro Evangelios emplearon según sus diferentes necesidades. Y quiero decir, pongo en paréntesis aquí, esta teoría es diferente, porque no es una teoría de dependencia literaria. Es una teoría de dependencia, ¿qué? Oral. Y, en un sentido, todos tenemos que decir, pues sí, por supuesto, en un sentido, tiene que haber pasado así, porque ¿cómo era la predicación inicial del Evangelio? El oral, y no sabemos por cuánto tiempo, estamos hablando de, a ver, déjame, déjame observar, que estamos hablando de un periodo de más o menos como 30 años. Estamos hablando del periodo entre la muerte de Cristo y el primer Evangelio escrito, que ahí por el año quizás 60. Vamos a hablar más después, cuando nos metamos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sus fechas. Pero estamos hablando, toda esta teorización se está enfocando en qué pasó durante estos 30 años. Y, podemos decir a la teoría oral, pues por supuesto, por supuesto, en alguna medida, tuvo que transmitirse al principio oralmente. Pero, estos cuatro iban, iban haciendo más y más sofisticada su teoría, metiendo detalles que luego tienes que decir, pues quién sabe. O sea, en general, por supuesto, hubo transmisión oral, pero de los detalles que ellos introdujeron, quién sabe. Bien, dependencia mutua, y aquí tenemos la idea de San Agustín. San Agustín tenía la idea, entonces en un sentido, él es el primer crítico de las fuentes, porque él mencionó, que él consideró, que Marcos abrevió a Mateo. Y Mateo, en nuestras Biblias, Mateo es primero, ¿no es cierto? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y esto puede reflejar la idea de que Mateo era primero. Y luego Marcos, según Agustín, tomó a Mateo y lo abrevió. Y esto fue una idea, luego, moderna o modernizada por Gricebach y luego Lachman, pero Lachman invirtió el orden. Él dijo, no, Marcos fue primero, seguido por Mateo y luego Lucas, en ese orden. Marcos y luego Mateo dependió de Marcos y Lucas dependió de Mateo. Y luego, la famosa hipótesis documentaria, Marcos fue primero, y luego Mateo y Lucas utilizaron a Marcos y otro documento, Q. Ahora, Q es la palabra, es la inicial, es la letra primera de la palabra fuente en alemán. ¿Cuál es la palabra? Juele. Juele. Muy bien. Y luego, empezó a complicar, y ya veo aquí un problema de transmisión textual, BH, dice aquí X, tengo que ver quién fue BHX, no tengo su apellido aquí, pero pueden poner ahí un nombre, un apellido alemán, y eso va a servir. Este, agregó otros dos documentos, M, M es el supuesto documento que Mateo utilizó para la información que no está en Marcos ni en Lucas. ¿Qué es? Ah, ¿qué es Q? ¿Qué es Q? Q es el material que está en Lucas y Mateo, pero no está en Marcos. ¿Ok? Entonces, la idea es que, entonces, M, material que Mateo usa que no está en Lucas ni en Marcos, L, es otro documento que tiene lo que está en Lucas que no está en Marcos ni Mateo. Entonces, la idea, Marcos escribe su evangelio, y luego Mateo escribe su evangelio viendo Marcos, Q y M. Entonces, es una teoría muy sofisticada, que tiene grandes problemas, porque nunca han existido ni Q, ni M, ni L. Porque son documentos hipotéticos, 100%, no hay rasgo alguno de estos documentos. Sin embargo, todavía, cuando yo estaba en la universidad, hace algo de tiempo, en los finales de los 70, esto es lo que se enseñaba. Todavía había esa idea, y todavía la hipótesis documentaria tenía bastante fuerza. Y estas teorías, son las teorías de la crítica de las fuentes, la cual contribuyó al surgimiento de la crítica de las formas, la cual generó la crítica de redacción. Entonces, vamos a, sí, vamos a pararnos aquí, tomar un descanso, tomar un cafecito, y luego vamos a regresar y seguir hablando de estas diferentes críticas.